Estás escuchando el canal de Puro Despecho La Mejor Música Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Que al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Y estarás pensando burlarte otra vez Vas a tener que entender Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Vengo decidida a sacar de mi vida Tu querer, me queda muy claro Que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada Para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas De rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando Y humillándome por ti Si tu amor ya es pasado Lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento Buscar hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando Y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Como esta fue mi estrella Haber nacido pobre Hoy más que despreciado Mi noble corazón No tengo tus carencias Nada de tus amores Por no tener dinero Te burlas de mi amor Recuerda que en un tiempo Fuiste buena conmigo Creíste que mi suerte Algún día podría cambiar Pero te convenciste Que ser pobre es mi destino Ahora con tus desprecios Me tengo que marchar Me alejo de tu lado Por culpa del destino Te voy con mi pobreza Y mi sufrido corazón Te voy y te dejo libre Que tengas buena suerte Que te encuentras otro hombre Y no pobre como yo Hoy maldigo la hora En que nos conocimos También maldigo el día Que me diste tu amor Hoy tengo que marcharme Por distintos caminos Me voy sufriendo a solas Llorando mi dolor Que culpa tengo yo Que fuera está mi estrella Que no tenga dinero Para comprar tu amor Hoy sufro la desgracia Solo por culpa de ella Me voy lejos Muy lejos Llorando mi dolor Me alejo de tu lado Por culpa del destino Me voy con mi pobreza Y mi sufrido corazón Me voy te dejo libre Y que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre Y no pobre como yo Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches Que pasé tan preocupado Por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida Nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Su amor Llegó con fuerza para amar Y en mi amelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibra Borrando fibra Borrando fibra Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi amor Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Abrió las puertas A mi ser Y hoy me avergüenza Puedo gritar Puedo gritar Puedo gritar Que viviré Puedo volver A sonreír Si ya tengo Quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llegó con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho Que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti Sobreviviré El día en que me muera Dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio Mi madre y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Démelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio Mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Toda una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Música Música Desde hace tiempo Estoy notando En ti algo raro Música Música No eres la misma Que a mi vida Un día llegó Música Ya me responde Con tres piedras En la mano Música Si te reprocho Pones cara De varón Música Por nuestro hogar No te preocupas Ni siquiera Música Por nuestros hijos No hay respeto Ni hay amor Música Música Sales de casa Y hay noches Que no regresas Música Música Luego me brindas Una iniqua Explicación Música Tu incertidumbre De tu infamia No es en vano Música Desde la noche Que a tu fiesta Yo invité Música Aquel vecino Quien te dio El mejor regalo Música Y desde entonces Solo escucho El nombre De él Música Abandonaste Los quehaceres De la casa Música De entoreteada No te apartas Del balcón Música Porque allá Al frente Vive el gallo Que te canta Música Porque llegaste A lo más vil Del deshonor Música Si aquel galán Es el desvelo De tu vida Música Y ya lo nuestro Es una página De ayer Música Haz tu maleta Y te me espantas Enseguida Música Aquí no hay casa Y menos cama Pa' una infiel Música Música Lógrame ahora Que aún estoy En pleno juicio Música Porque mañana Tal vez Pierda la razón Música Y te compense Con el pago Merecido Música Y en mi arrebato No sé Que pueda hacer Yo Música 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 En otro tiempo Que por ti Lloraba Y no Compadecías Ni dolor Ahora Que de ti Nada Esperaba Ya para Que me ofreces Tanto amor Música Que vientos Te traen A estas alturas Me sorprende Que te acuerdes De mi Si lo que me faltó Por tanto tiempo Que más se podía Esperar de ti Si estás buscando La forma De tenerme Que vas a hacerme Cambiar De parecer Ya ocuparon Tu lugar Y hasta la muerte Me verás En los brazos De otro querer Música 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 Tal vez Creíste Que yo nunca Te olvidaba Mientras tanto Me tuve Que resignar Y volviste Cuando ya Ni en ti Pensaba Lo siento Mucho Ya ocuparon Tu lugar Si estás Buscando La forma De tenerme Música Que vas a hacerme Cambiar De parecer Música Ya ocuparon Tu lugar Y hasta la muerte Música Me verás En brazos De otro querer Música ¿Quién te crees tú? Al jugar con mis sentimientos Pues no me merezco El dolor Que estoy viviendo Tan solo mentiras Trajiste a mi vida Regálame Una simple Explicación Música ¿Para qué Me ilusionaste Si al final No das amor? Y solo tristeza Le diste a mi corazón Tan solo mentiras Trajiste a mi vida Regálame Una simple Explicación Y como si nada Vas dejando En el olvido Este amor lindo Que vivimos Tú y yo Tú no me amaste Tú te burlaste Este amor De este amor Ciego Que te di Sin condición Música Y como si nada Vas dejando Mi amor Mío Como si fuera La culpable Entre los dos Te di mi abrigo Y mi cariño Pero eso nunca En tu vida Te importó Como si nada Y como si nada Vas dejando En el olvido Este amor lindo Que vivimos Tú y yo Tú no me amaste Tú te burlaste Este amor De este amor Ciego Que te di Sin condición Música Y como si nada Vas dejando Mi amor Mío Como si fuera La culpable Entre los dos Te di mi abrigo Y mi cariño Pero eso nunca En tu vida En tu vida Te importó Como si nada Si lloras por mí Será porque Me quieres Si sufres Así Será porque Me extrañas Recuerdas Tal vez Las cosas Que han pasado Que lejos Que lejos Ya está Que lejos Han quedado Y hoy Lloras por mí Porque has quedado Sola La vida Es así Y te has quedado Sola Porque me diste Alas Porque aprendí A volar Y el amor De las manos Dejamos Escapar Y hoy Lloras por mí Porque has quedado Sola La vida La vida Es así Y te has quedado Sola Muy sola Si lloras Si lloras por mí Yo no tengo La culpa Fui parte De ti No te olvide No te olvide Nunca Recuerdas Quizás Aquel beso Apurado Que te dejé De las manos De las manos De las manos Porque aprendí A volar Y el amor De las manos Dejamos Escapar Y hoy Y hoy Lloras por mí Porque has quedado Sola La vida Es así Y te has quedado Sola Y hoy Y hoy Lloras por mí Porque has quedado Sola Ya olvidé La que nunca es mi vida Creí que olvidaba Que me mire O me dé la espalda Lo mismo me da Para mí Ya es lo mismo Encontrarla Soltera O casada Desilusionada O enamorada Para mí es igual Por esa mujer Que cuando me cambió Me olvidé De vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer Me estaba destruyendo De tanto sufrir Cuántas amarguras Tuve que afrontar Por esa mujer Casi entrego Mi vida De tanto pensar Cuántas veces Ansioso de verla Seguía sus pasos Cuánto tiempo Cuánto tiempo Pasé Dedicándole Todo mi amor Qué tormento Sentía Al mirarla Entregada A otros brazos Y a pesar Y a pesar de todo Olvidé Que la amaba Con loca pasión Por esa mujer Me estaba destruyendo Me estaba destruyendo De tanto sufrir Cuántas amarguras Tuve que afrontar Por esa mujer Por esa mujer Casi entrego Mi vida De tanto pensar Me subes hasta el cielo Y me tratas como a una reina Después Después con tus insultos Me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida Y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos Hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto Tienes que maltratarme Siempre me menosprecias Y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida Y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día No quiero que un día me mates Y tú vayas a una cárcel Mujeres No permitamos Que nos maltrate Por miedo y amor No podemos callar Uno puede querer mucho Pero tiene que valorarse Porque un hombre No es el dueño De tu vida Y tu integridad Yo no entiendo Porque hay hombres Que maltratan A sus mujeres Descargan toda su rabia Y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores Que le entregan Sus placeres Y hoy siento mucha impotencia Y eso es lo que más me duele Mujeres No permitamos Que nos maltrate Por miedo y amor No podemos callar Uno puede querer mucho Pero tiene que valorarse Porque un hombre No es el dueño De tu vida Y tu integridad No solo por unos hijos Uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas También podemos triunfar Mujeres 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 Música Escucho exigir que respeten mi amor un poquito Será demasiado que entiendas que yo tengo un corazón y que soy un ser humano No se me ha olvidado cuando nos juntamos del pacto que hicimos, de lo que juramos Pero me parece que vives jugando y que no te importa si me has lastimado Sabes más que nadie que he jugado limpio, pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Música No quiero vivir como otras personas, tomando y tomando por un amor perdido Porque alguien ha llenado tu vida de ilusiones, ilusiones que duran lo que dura un suspiro Por si no lo sabes, valgo demasiado, y el amor que te brindo es puro y limpiecito Tú revoloteas como las abejas, y tarde o temprano dañarán tu nido Sabes más que nadie que he jugado limpio, pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Música No hay derecho de ti enamorarme, para equivocarme en lo que más creía Darlo todo hasta despojarme, para una persona que no era la mía Casi siempre, siempre que uno se enamora, lo junta al destino con la que no es Ahora me doy cuenta, que ni te pareces, a los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente, la falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte, me castigue sin razón No hay derecho, haberte aceptado, te haber encerrado Mi vida encerrado, mi vida en la tuya Hoy me pesa, no haberme alejado, antes que empezara a ser de las tuyas Casi siempre, siempre que uno se enamora, lo junta al destino con la que no es Ahora me doy cuenta, que ni te pareces, a los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente, la falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte, me castigue sin razón ¡Ooo, o, 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 o! ¡Suscríbete! Mujeres que por despecho se pasan llorando Y de la tristeza no piensan en nada No acabes con tu existencia Cosas que no sirven se dejan tiradas Sabes que si te desprecian no vale la pena Seguir implorando para que te quieran Traición con traición se paga Y puedes cobrar con la misma moneda No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traicionas lo mismo Y jamás sufrirás por rencor ¡Suscríbete! Siempre cuando uno más quiere Es que se fracasa Y todos tenemos en la vida errores Pero si vamos con calma El mismo destino dará soluciones No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesitará otro necesitar de tu amor Si te brindan traicionas lo mismo Y jamás sufrirás por rencor Y jamás sufrirás por rencor Y jamás sufrirás por rencor Vete, para que un amor que me martirice la vida Por ti, quise lo que pude pero tú eres indomable Quise, ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú, abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Quise, haber sido solamente el amor de tu vida Y tú, por insoportable nunca lo tomaste en serio Vete, y ojalá algún día no vuelvas arrepentida Sufriendo Por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Música Señora yo le quiero hacer saber Yo tengo lo que a usted Que mucho tiempo usted no hizo Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese 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 Sé que de mi lado nunca se irá Música Señora usted me va a perdonar Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Lo siento ya no hay tiempo de llorar Porque ahora es a mí la que prefiere Música Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Música Prefiero mejor la muerte, ahora que quiero vivir Música Sabiendo que en esta vida, nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiero perderte, hoy que te alejas de mi Música Como es de duro querer Cuando el amor paga más Música Se quiere solo una vez, y es imposible olvidar Música Por eso sigo mi vida, cumpliendo mi triste suerte Música Como es de duro querer Música Música Cuando el amor paga más Música Se quiere solo una vez, y es imposible olvidar Música Por eso sigo mi vida, sufriendo mi triste suerte Música Si mi destino es quererte Música Se quiere solo una vez, y es imposible olvidar Música 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 El día en que yo me muera Música 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 Aquellos que me querían Música Miraran con desconsuelo Música Mi pálida es cristalina Música Y mi cuerpo frío e incierto Música Yo encabezaré la fila Música Música Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo de un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo no traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita así vaya lentamente Seguro que la termina y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento en que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Sabes que me hirió el corazón Tu imperdonable traición Más no te preocupes Que aún estoy con vida Música Ya he soportado el dolor Mi corazón Mi corazón se acostumbró A los duros golpes que le da la vida Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Música Porque Dios te dio la vida Música Te dio la vida Música Música Si eras tú el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Porque Dios te dio la vida Te dio la vida Música Música Si eras tú el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Música Música No te importo mi amor Música Cuanto más te quería Te fuiste de mi vida Música Música Dejándome tan solo Música No sé por qué razón Música Yo no encuentro el motivo Que desprecias mi cariño Música Si de mi ya te he entregado Música Ay que suerte la mía Cuando más te quería Música Me dejas padeciendo Música Me amargaste la vida Con esta cruel herida Música Deportiva y sufriendo Música Que triste despedida Mataste mi alegría Música Ya ni el corazón Lo siento Música Música Solo llanto y dolor Música Música En mi pecho quedó Después de aquel amor Te entregaste al olvido Música Música Que fatal decepción Música Música Ni siquiera un adiós Me dejaste al partir Música Música Todo, todo Tu amor Fue fingido Música Música Ay que suerte la mía Cuando más te quería Música Me dejas padeciendo Música Música Me amargaste la vida Música Me amargaste la vida Con esta cruel herida Música Música Que por ti voy sufriendo Música Que triste despedida Mataste mi alegría Música Ya ni el corazón Ya ni el corazón Lo siento Música 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 Música